Tras una discusión en el barrio La Nevada de Valledupar, un hombre identificado como Jesús Eduardo Álvarez Castro, de 21 años, fue asesinado de un disparo en el tórax. El presunto homicida fue capturado en flagrancia por las autoridades y le incautaron dos armas de fuego. Según los testigos, el hombre llegó sin mediar palabras y le propinó un disparo en el pecho. Luego el muchacho, el hermano mío, se bajó de la moto e intentó meterse adentro de la casa del amigo, refugiarse, y vino el malo, cogió en el suelo a patadas y le pegó otro tiro en la espalda. Entonces no es justo lo que él le hizo a mi hermano, no es justo. Nosotros fuimos ahí a la fiscalía y la fiscalía nos dijo que ya automáticamente la denuncia se hizo porque se hizo la captura inmediata del sujeto. La comunidad racionó como tenía que racionar porque por la injusticia que se le hicieron al muchacho, que le hicieron al hermano mío, que lo mataron porque le dieron matar. La comunidad lo iban a linchar, le saquearon la casa, le destrozaron toda la casa. Iban a hacer justicia por su propia mano. Entonces pido justicia, pido justicia. A las 9 de la noche del pasado miércoles en el barrio La Nevada de Valledupar, Jesús Eduardo Álvarez Castro, de 21 años, fue asesinado de un disparo fulminante en el tórax. La víctima, quien presentaba antecedentes por varios delitos, murió de forma inmediata tras el ataque. El hermano mío andaba vestido con franelilla. Él estaba en la casa, él no hacía ni media hora que hubiera salido de la casa. La vó la moto, yo se la ayudé a prender, estaba contento conmigo. No, manito, voy para la bomba a echar gasolina. Llegó donde el amigo y el poco ratico me avisan que lo habían matado. Yo fui al lugar del hecho, ya la policía había llegado, ya los hizo, ya lo habían capturado. Mejor dicho, eso fue cuestiones de segundos. El presunto responsable, identificado como Mario José Cuello Pacheco, de 44 años, fue capturado en flagrancia por agentes de la Policía Nacional. Según testigos, Cuello llegó al lugar en una motocicleta y, sin mediar palabras, disparó contra Álvarez, causando su muerte. La comunidad, ante el acto de intolerancia, quiso tomar justicia por mano propia, destruyendo varas pertenencias de la vivienda del homicida. El mensaje que le doy a la comunidad es que denuncien, que denuncien, que para eso existen las leyes, que denuncien, que tampoco me duele porque es hermano mío, sí, y pues tampoco se puede coger la ley con las manos, no se puede con la violencia, porque violencia hicita violencia. Entonces, que denuncien, que no les dé miedo, que denuncien, que denuncien que nadie te va a matar, tienen que denunciar para que se haga justicia y se acabe esta delincuencia que hay aquí en el Valle, estos casos injustos, porque este es un caso injusto, este caso es injusto, este caso no comparto con eso yo. Estoy indignado, no sé, o sea, no encuentro palabras para decirle esto. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. Gracias.